¡Familia! Ya salió la versión 7.5 del juego y con ella se vinieron nuevas filtraciones. Hola, ¿qué tal? Salvo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Empecemos primero por la filtración de la vez pasada, de cuando salió la regla de Rush, tanto Speed como Rush. Esta fue eliminada, bueno, fue cambiada más bien. The Rush pasó a ser DM8, el cual no tengo ni la menor idea de qué signifique. Si lo pones en Google te va a aparecer un juego de Game Boy Advance, entonces ni idea a qué se refiera. Pero bueno, puede ser que simplemente sea un código para Rush. De todas maneras, no sabemos si en algún momento va a salir otra regla o qué onda. No sabemos si nada más es para testear, no sabemos para qué es este código. Antes de continuar, quería agradecerles porque el anterior video de filtraciones recibió mucho amor. Estoy profundamente agradecido. Y bueno, como había prometido, en ese video ya casi llegamos a los 40.000 suscriptores. Y en celebración estaré regalando esta chamarra oficial de Duel Links junto con otro producto oficial del juego. Así que no olviden suscribirse al canal para poderse llevar el premio. Vale, ahora nos pasamos a un poco de habilidades. Han agregado creo que 22 habilidades. Varias son para Zone. Algunas son para el evento de Rey Duel, que me imagino que es Zone el evento de Rey Duel. Pero tenemos algunas interesantes y también una de Zone que quería mencionar. La primera es de héroes. Añade al extra deck todos esos monstruos héroes elementales. Seguro son todos prácticamente. Díganme si hace falta algún héroe elemental. Y además, una vez por duelo, si controlas un monstruo héroe elemental en el campo, puedes colocar el rascacielos desde fuera del deck. Entonces, básicamente es muy parecida a las otras habilidades, pero pues no te da, por ejemplo, fusión milagrosa como la otra. Entonces, pues más o menos digo, dependiendo de qué tanto sean usables los monstruos. Pero la verdad creo que la mayoría ni se usan, entonces, sí, no siento que sea tan bueno. Luego nos pasamos a la habilidad de Zone, la cual dice, descarte una carta y luego coloca un Empty Machine desde fuera del deck a tu zona de cartas de magia y trampa. También hace otra cosita, pero aún no sabemos qué es lo que hace, porque aún no tenemos los Timelords, entonces no se puede probar, no se puede testear. Pero bueno, quería mencionar esta porque, como dice, desde fuera del deck, no sabemos si nos van a dar esta carta. Y también hay dos cartas más relacionadas con esta carta. Si fuera desde el deck, ahí sí o sí tendríamos que tener la carta. Vale, la carta que menciona es Máquina Vacía en español. Esta es una carta de trampa, continua, y dice la primera vez que esta carta boca arriba en el campo fuera a ser destruida por el efecto de una carta del adversario, no es destruida. Una vez por turno puedes activar uno de estos efectos. Descarta un monstruo de nivel 10, roba una carta. Si esta es la única carta en tu zona de cartas de magia y trampa, selecciona un monstruo señal del tiempo en tu cementerio y barájalo al deck. Y después puedes colocar una Máquina Infinita directamente desde tu mano o deck. Aquí es donde nos da la curiosidad de... ¿Nos van a dar también las otras cartas? También si nos van a dar esta carta. Pero bueno, esperaríamos que sí para poder activar precisamente el segundo efecto. Y la carta que coloca es esta. Solamente puede ser activado enviando al cementerio la otra carta continua. Y a lo mejor que la otra, la primera vez que va a ser destruida, no es destruida. Aparte, puede activar los índices de efectos durante la Main Phase. Invoca de modo especial desde tu mano un monstruo señor del tiempo. Te da otra invocación extra. Y el otro efecto, puedes seleccionar un monstruo señor del tiempo en tu cementerio, barájalo al deck. Y después puedes colocar una Luz Infinita directamente desde tu mano o deck. Y ahora sí, la tercera se activa enviando la anterior carta al cementerio. Y esta de plano no puede ser destruida nunca. Ojo, si la pueden desterrar. Ningún jugador puede seleccionar monstruo señor del tiempo de controles con efectos de cartas o devolver al deck monstruo señor del tiempo en el campo. Esto no sé si aplica a sus efectos, porque casi todos los señores del tiempo se regresan al deck. Entonces, ni idea. Ahí díganme los que ya han jugado con este deck. Y una vez por turno, si no controles monstruos, puedes invocar de modo especial hasta un monstruo señor del tiempo de tu mano, deck y cementerio, cada uno con nombre diferente, ignorando sus condiciones de invocación. O sea, invoca triple mono. Eso es lo que lo hace chido. Bueno, y aparte que no lo pueden seleccionar a ningún mono. Así que, está muy buena la verdad. Por supuesto, es una dinámica un poco lenta. Pero, si las cartas se pueden activar luego, luego, digo, si no tienes que esperar para poderlas activar, pues fácilmente en un turno, ya con la habilidad, ya puedes tener las tres cartas. Vale, y por supuesto, como dije, hay otras habilidades para Zone, pero no las vamos a tocar. Vamos a esperarnos a ver qué sale. Luego, también tenemos que van a haber habilidades tanto para Yusei como para Jack. La de Jack no es tan interesante, entonces no la vamos a tocar. Pero, la de Yusei sí está muy interesante porque da mucho de qué hablar. Primero, selecciona una. Eso quiere decir, las tres habilidades se pueden usar en el mismo turno, pero están por separados. La primera es, puedes descartar un monstruo sincron desde la mano y añadir otro monstruo sincron desde el deck a tu mano. Y luego, colocar un Synchro Chase desde fuera del deck, boca abajo, en la zona de cartas de magia y trampa. Según ya las cartas de magia sí se pueden activar cuando las ponen las habilidades, pero corrijanme. Y Synchro Chase es una carta de magia que ya tenemos. Creo que viene en una estructura, si no mal recuerdo. Y lo que hace es proteger a tus monstruos, si no mal recuerdo también. Pero bueno, la habilidad en sí, lo que quieres es buscar al Yung Synchro para poder revivir al otro Synchro que tiraste al cementerio. Básicamente es para no necesitar robar el Yung Converter. Luego, la segunda habilidad, envía todos los monstruos a tu cementerio. Y si uno de ellos fue Stardust Dragon, coloca dos dragones Signers con un menor nivel que el nivel más alto desde fuera del deck. Aquí supongo que hace falta un texto de el nivel más alto de los monstruos de tu extra deck. Entonces si tienes un nivel 10, por ejemplo, el Shooting Star, podrías convocar a cualquier Signer Dragon porque todos son de nivel 8 o 7. Vale, y estos son desde fuera del deck y se ponen boca abajo, pero pueden ser volteados a posición de ataque en el mismo turno que activaste la habilidad. Aquí no estoy seguro si también se niegan los efectos, yo supondré que sí, porque si no imagínate sacar al Black Rose, puedes activar el efecto de que cambia de posición para ponerlo con cero de ataque, que creo que es, si no mal recuerdo, corríjame. Y ya con eso puede hacer un rico OTK. Pero bueno, la última parte de la habilidad dice, si controlas monstruos Synchros, regresa el Stardust Dragon a tu extra deck desde el cementerio. Y juega un Livestream Dragon desde fuera del extra deck boca abajo. Puedes voltearlo en el mismo turno y además tus monstruos Synchros en el campo se convierten en nivel 2. Ojo, todo esto sucede al mismo tiempo, entonces cuando activas la habilidad se pone Livestream boca abajo y al mismo tiempo se convierten los otros dos a nivel 2. Por lo tanto tu Livestream sí va a ser de su nivel, que es nivel 8. Y por lo tanto, si sumas los tres niveles, te da 12. Y eso quiere decir, uff, papu. Y bueno, también nada más una cosita más. Si convocas de modo especial en Monstruos de turno, no puedes activar este efecto. Esto no sé qué onda. Supongo que no pueden activar sus efectos los monstruos tal vez, ni idea. Pero bueno, ¿qué monstruo de nivel 12 tiene Yusei? Pues precisamente en el anime usa al Livestream Dragon fusionando con los demás dragones Signers. Únicamente el Stardust no aparece. Para poder crear al dragón del Quasar Fugaz. Entonces, creo que la habilidad está apuntando a esta carta. Ojo, no sabemos si la misma habilidad te pondría esta carta en el extra deck. Y ya con eso, Konami no está obligado a dárnosla. Pero yo inferiría que sí va a salir. Y digo, es muy apropiado porque justamente este lo invoca contra Zone. La única pregunta es si nos la van a regalar por el evento o qué onda. Quizás sí, nada más sería una sola copia, obviamente. O si la van a poner dentro de la siguiente minicad. Pero bueno, ¿qué es lo que hace este monstruo? ¿Qué es lo chingón? Primero que nada, necesitas un monstruo de sincronía cantante. El Livestream es eso. Y dos o más monstruos de sincronía que no sean cantantes. A huevo necesitas mínimo dos. Entonces, mínimo necesitas tres monos en campo para poder hacer a este güey. Pero bueno, ya la habilidad hace todo el trabajo. Debe ser invocado por sincronía y no puede ser invocado de modo especial. De otra forma, la cantidad máxima de ataques por Battle Phase que pueda hacer esta carta es igual a la cantidad de monstruos que no sean cantantes usados como sus materiales de sincronía. Quiere decir, mínimo vas a hacer dos. Y en el caso de Duel Links, máximo tres. Y también dice, una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, cuando es activada una carta o efecto, puedes negar la activación y si lo haces, destruye la carta. Cuando esta carta deja el campo, puedes invocar de modo especial desde tu extra deck, un Dragón de la Estrella Fugaz, el Shooting Star, al de nivel 10. Uf, papu. Lo genial aquí es simplemente la negación. Es un OVNI negador. Puede negar cualquier cosa, cualquier carta. Entonces, de cierta manera es muy poderoso como para ya tenerlo ahorita, pero bueno, nos están dando poco a poco negadores. Y en este caso, la verdad es que está muy difícil de invocar. Prácticamente nada más vamos a poderlo invocar con la habilidad. Aunque seguramente habrá uno que otro deck que también lo vaya a poder invocar. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan. ¿Creen que sí vaya a salir esta carta? ¿Creen que nos la vayan a regalar? ¿O que nos la vayan a vender dentro de la minicaja? Y bueno, para los que digan, oye, pero no es 100% seguro que vaya a salir esta carta, ¿no? Yep, efectivamente no es 100% seguro, pero sí hay varias cositas que nos indican que sí va a salir pronto. Ya que también agregaron código para la invocación del Quasar. Tanto el efecto de hacer la invocación sincro del Quasar, así como cuando haces el Shooting Star, también es diferente la forma de invocación sincro. Este va a tener su invocación especial. Me imagino que va a ser dorado o algo así. Aparte de su animación, que supongo que va a tener animación. Entonces sí, está raro que estén agregando muchas cosas referentes al Quasar, si no nos la van a dar. Entonces la teoría es que sí vamos a tener al Quasar muy pronto. Y bueno, por último, para terminar, tenemos nuevos escenarios. Escenarios de Sexal, 5 escenarios, no, 7 escenarios de GX, 5 escenarios de Arc 5, y 10 escenarios de Brains. Para que el quema de todos estos son más bien para eventos. Cada vez siempre que agregaban esto, era para unas crónicas de duelistas. O bueno, ahora ya son el camino del duelista. Y listo, con esto terminamos todas las filtraciones. Díganme qué opinan en los comentarios. Por una parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este videíto. No olviden dejarle su like si les gustó. Ahora sí me despido. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!